Hola amigos, os presento este cuadro que he terminado hace poco este es el proceso de grabación del vídeo en timelapse está realizado el retrato en una tablilla de 40x30 lo he imprimado con lates he hecho el dibujo y paso a pintarlo como veis, siempre me gusta empezar con una mancha general aunque en el caso de los retratos siempre quiero tener los ojos ya casi todo terminado porque le da mucho más fuerza al retrato los colores que he utilizado son los habituales blanco de titanio, ocre amarillo, naranja siena tostada, amarillo lleva también carmín, azul y los marrones habituales negros y de ahí voy haciendo las distintas mezclas hasta tener los colores que yo necesito como veis, estoy dando manchas generales aquí y allá sin dejar terminado y luego ya poquito a poco voy a los detalles este cuadro lo he realizado en una sesión de unas 6 horas por lo cual no tiene una definición muy exacta porque lo que importa no es los detalles, a pesar de que tiene bastante detalle porque es una foto de cerca y se ve visualmente bastante bien pero solo hay unos detalles con un liner en el pelo, en los ojos, en la barba pero todo lo demás lo he hecho con pinceles más o menos medianos aquí como veis he hecho un zoom para que veáis más de cerca como está hecho y la expresividad que le da al cuadro es bastante grande sobre todo la mirada y esa expresión que he querido que se reflejara espero que os guste si es así por favor le dais un like podéis suscribiros a mi canal y seguir viendo los vídeos que voy subiendo espero que os guste y ya pues nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo